Hola guitarristas, para el vídeo que tenemos preparado hoy nos acompaña Jordi Egea. Hola Jordi, ¿cómo estás? Hola Miki, muy bien, gracias. Lo que vamos a hacer aquí hoy es probar las tres series más recientes de Fender, la American Elite, la American Professional y la American Original. Y vamos a tocar las tres posiciones de pastilla de cada una para que podáis comparar su sonido y decidir cuál os gusta más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!